En sus cortocornas fritas, hagamos una vaquita y compremos hoy un torpillo. Sí, la verdad que Rizzo no se persigue. Era un minuto en pleno, la verdad que de este debate te voy a romper el culo con la gorra que vos te regalaste. La verdad que soy un campeón, ¿sabés por qué te la regalaste? Por ser el campeón. Pero la verdad que me traen, tenemos el buen común, ¿quieren que nos derrita? Los dos somos cebollitas. La diferencia es que soy fenérico. Los dos somos cebollitas, pero él es más patético, porque perdió dos veces como una perra. Te voy a acariciar la cara con una motosierra. Qué gorro feo, perdió hasta la punta que a vos te pateo. Además, cuando rico me relajo, yo pensé que tenía papadas, pero este se va a encarar. Igual, rapido, la verdad que rapido es que ya te impide. La verdad que mi fron se acerca, te tome, está todo blanco, producto de la mezcla. Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! 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 Rimas que son buenas y la verdad no a placer No quiero meterme sino traerme estérica Voy a coger salón con Remedas de Sudamérica En todo el país y Rafa es alta y a tu perfecta Menos al aire el abastecía de mente Voy a ver... ¡Hey! ¡Hey! ¡Andy! ¡Hey! Escuchá como suena el rap argento La verdad que suena muy frecuente ¡Perdón! ¡Ell tiene un físico excelente! ¡Cupasto a todos! Por rapear tipo de puta sos un bobo Esta es un toga y se queda solo Él empezó por moda pero aprendió de mis modos ¡Ey! 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 Para rifar de a mí yo me llevé el trofeo Baños a tus buildetas ni la många crego Puede ser hazte costs Ahora yo les grabo y con esto SO mutations Si yo los grabo, les adreno Los míos me confundí y pensé que era un punciélago Yo la maté con esta cima Pon planetas ocrastan a la Drucka Esto significa como los árboles Un sismo Baños, ¿cómo excepto para volverme a mi tiempo? Sigue aquí No mesta, no mesta, no mesta Oh, 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 oh Me voy a dar esto con la rima, yo lo atrapo, yo producto de la verga, con la paliza que te dio papo. Mira cómo quedó esa cara, contigo el compacho no te compara, en el techo puedo clavarla con estructura, no para, su cara yo veo, cara dura. Con tu cuerpo en el fresco, este tipo nunca se dio al espejo, él se encuentra con la rima, cómo lo arranco, tiene una gran nariz y llena de granos. Ya no se fue temprano, date cuenta que te trato como un fulano, perro. Es pesar, considerar, que muestre la nieta, posto más feo, igual. ¡Gol! ¡Bestia, creyente! ¡Bestia! 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 No, la de la botella, la de la botella, chicas. Está, quiereo. ¡Tira la barra adentro! ¡Parse todos! ¡Pueve la barra adentro! ¡La barra! ¡La barra! ¡La barra adentro! ¡La barra adentro! ¡Ah! Hoy su gente está luchando freestyle de caridad Lo hago bien en esto, es universal Estos guachos para mi que terminan muy mal Cuando lo hago bien en esto, esta careta Voy mejor de tu barrio, yo de lo del planeta Lo hago bien y te bajo la sentencia Aunque agar sea así, se nota la diferencia Le hago el anal El tipo acá se siente un profesional Date cuenta que lo rompo al tontón Gatos como Moya, me culió un montón La chiva no se entera Ahora me ando ganchando a los de afuera Date cuenta que lo rompo como puta en camaré Yo con el carbo mirando el intenté Es para los griles Por eso yo pongo el pecho y represento el chile Lo hago bien en esto, es universal Tota ladra, ese carro encima Si pasa de la otra cuadra Estos partiendo el ojete Date cuenta como el de tu agosto se mete Puedo hacerlo bien, sale mi beso Ustedes allá en el fondo reparten y te das versos Porque son dos maricones Dense cuenta con la rima, lo dejo sin opciones En esto si quiero, lo hago bien y lo derrito Es como en MKS Traigan mis palitos Todos los 4 Todo el micrófono va a mirar No, no, todavía no Ok, ok, ok ¿Qué onda? Esto es así, yo te vendo esta alarma Ahora guachipo no va a aceptar en calma ¿Tienes el micrófono va a mirar? porque no se escuchó ni varias puntos se me caía la baba todos van a tocar a la pleta esa es la rima que un solo se completa yo una vida de la métrica vos no te debes mirar si no vayas a Sudamérica esta parte no te sigue no tengo voz, voz, gordo, sólo tan visible esto es así como lo hago muy atroz voy a churrarte cuenta que un pito será para vos esto es así como la mala estoy acá y parece que el chabón tiene otra cara ahí están los ojos, ahí está la boca miren esos rojos huechos, cómo se chocan abajo estamos en el show sabés que ya estamos mirando a 4 en el show esto es así como la tabla vienes con una, con viento y nadie apuadra la quería quitar en puesta esta zona rima casi sin más se contesta esta es la mierda que complota yo en mi carnet, la botella, no es peruano de jota y todas las putas rojos todas estas pruebas se hago final como un troco esto es así de contestar júntenle los putos de mierda con la vergüenza nacional con las manos tengo fuego así que este un blanco, guacho, yo vivo del juego sigan esto así como lo hago que es el auto, digo que vos ahora sos y le pido el tiempo chau, este es el marco te estoy pintando hoy la cara como nack one hijo de puta, hoy te mando al banco yo no corro medio cuadra puta porque yo me planto yo no corro nada, mis rimas hoy se equiparan la verdad que te miro y yo te entiendo vos si querés correr plantados, salís corriendo la verdad que me destaco, me da morbo me dice gordo porque es tan flaco y esta rima la verdad que yo te empaco prefiero ser morbo a ser un adicto al Paco vemos los compases, gasta la posta mi rap es como los gases, gases lacrimógenos rimas son capaces, yo para rap tengo pasta que tiene pasta base yo posta en esta base compa te muero la trompa en estos compases la verdad que tengo rimas de Al Qaeda te no pido flow hermano que una silla de ruedas hola, recuerdo pernos como que yo me pido el bique no siento el cuerno el rap tiene un origen y te emplea el mambo nunca más te enfrentes a la bestia del gato ¡ohhhhh! ¡ohhh! ¡oh Dios! Ey yo, veníme los compas con la silla de ruedas dice así, ey yo, papu ¡ahhh! hey, soy un búz, un pega la calle a que vos te falta está abajo de mi escuela menos flow que una silla de ruedas vos tenés menos flow que los pedos de concha que se tira a tus diabuelas ¡ohhh! la verdad que soy potente y le voy a explicar que este pibito es un fan yo nunca dije que tu mira un físico excelente pero vos tenés más pinta que voy a cazar ¡ohhh! te falta tanto, amigo la verdad que es improviso y siempre lo hago con el caro que este pibe gane me parece raro esto es una venganza por el Sheka ¡por cómo lo cagaron! ¡ohhh! la verdad es mi gigante siendo campeón mundial te sentí de visitante además yo le gano entre Putty Tron y se dejó dar el peso por el Arcano ¡ohhh! y después se quejaba el tercero le presentó al nacer traba se traba a desnapear y grita ¡chaca, chaca, chaca, chaca! rapea como el objeto me dio que sos un pibe ¡ohhh! ¡ohhh!